¡Eh! ¿Dónde están las peinadas? De arriba y de abajo ¡Eh! 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 ¿Para dónde están peinadas? ¡Eh! 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 Dime cómo te llamas ¡Eh! 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 Dime dónde trabajas ¡Eh! 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 Para irte a visitar Me gusta mucho el baile Me subo alto a tu Me saco tres botellos Y soy profesional Me gusta mucho el baile Me saco tres botellos Y soy profesional ¡Eh! ¡Eh! ¿A dónde están peinadas? ¡Eh! 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 Dime cómo te llamas ¡Eh! 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 Dime dónde trabajas ¡Eh! 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 Para irte a visitar Me gusta mucho el baile Me suelo alto a tu Me saco手 Me saco tres botellos Me saco tres botellos Y soy profesional ¡Ey! 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 ¡Y ándale! ¿Y dónde están las peinadas de Texas? ¡Ah! 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 ¡Eh! 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 ¡Eh!